En lo personal, Rockstar Games siempre me ha parecido una compañía muy a tener en cuenta. Y esto ha sido así desde que tuve mi primer contacto con ella, si mal no recuerdo, directamente de manos de GTA San Andreas. Pero la realidad es que no soy el único que piensa esto, porque es más que obvio que la atención de la crítica y del público se centran enseguida sobre ellos cada vez que anuncian un nuevo videojuego. No es para menos, estamos ante los padres de una de las sagas más reconocidas y vendidas de la historia, y ante un nombre que es sinónimo de calidad, de perfeccionismo. Esa reputación es muy difícil de labrarse. ¿Cómo ha conseguido Rockstar, en apenas 20 años, alzarse como una de las compañías más destacadas del medio? Creo que, sin duda, su éxito radica en tres pilares fundamentales a los que vamos a echarle un vistazo en este video. El primer pilar recaería sobre los hermanos Hauser, San y Dan, cofundadores de la empresa en el año 98 y directores de la misma desde entonces. Ellos han sido los principales encargados de dar forma a la saga GTA, y de plasmar en cada obra de la compañía un gusto por contar historias, ya que la narrativa es un elemento que está siempre muy presente en Rockstar, con matices cinematográficos y sentido de la espectacularidad. Se nota que con el paso de los años han ido madurando esta faceta, logrando personajes complejos y fascinantes, sin perder nunca su chispa de humor gamberro. La influencia y el cariño por el cine de los hermanos Hauser es indudable. No necesitáis más que echarle un vistazo a la estupenda serie de videos que Scanliner les dedicó para entender de lo que hablo. En definitiva, Rockstar no sería lo mismo sin ellos. Al igual que otros estudios como Valve con Gabe Newell, Nintendo con Shigeru Miyamoto o Double Fine con Tim Schafer, tampoco serían lo mismo. El segundo pilar es el más notorio. Por supuesto, la filosofía de trabajo en general a la hora de desarrollar sus juegos es un punto clave en Rockstar. Me refiero a su atención al milímetro por los detalles, rozando un nivel obsesivo. Sus mecánicas están pulidísimas. El mimo que dedican a cada apartado es increíble. Prácticamente es un caso aparte en la industria. Se me ocurre en pocas compañías que hoy en día los puedan igualar en este campo. Quizás Nautidojice de Project Red, como mucho. Y es que parte de la magia de Rockstar está justo ahí, en el plano jugable, el factor más importante dentro de un videojuego. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que todas sus obras son un deleite jugabilístico, pura y dura evasión. Son muy divertidas y frescas. Son orgánicas y satisfactorias, lo que las hace perdurar en el tiempo. Además, ellos han demostrado una y otra vez que saben moverse como pez en el agua en un montón de géneros distintos. Y su ejemplo más evidente es la saga Grand Theft Auto, un patio de recreo inmenso donde aunar todo lo que se les da bien, conducción, tiros, exploración, libertad. Con ella podría decirse que inauguraron el género de mundo abierto, y han ido evolucionando cada vez más dicha fórmula, siendo siempre el ejemplo a seguir por otros estudios. Y desde luego, competencia les ha salido, pero títulos como Just Chaos, Sleeping Dogs o Saints Row no le hacen mucha sombra. Su dedicación y esmero es tan extrema que, por ejemplo, alcanza cotas absurdas en las que podemos encontrar minijuegos como el golf, el tenis, el póker o el billar, que de lo bien ejecutados que están, casi podrían ser juegos independientes en sí mismos y no un simple extra. De hecho, ahí está Table Tennis como ejemplo. Además, y para poner la guinda, Rockstar lleva desde el año 2008 implementando en sus juegos el motor de físicas Euphoria, una maravilla que permite que sucedan cosas como esta. Y esta. Y esta otra también. Y así un sinfín de situaciones más en tiempo real, para que los movimientos de los personajes reaccionen a su entorno y a todo lo que les pasa a su alrededor. Es un motor espectacular que dota de realismo y naturalidad la jugabilidad, y que ellos saben exprimir al máximo. Ahora bien, Rockstar no es la perfección absoluta. Y su tercer pilar, aunque menos bonito que los otros dos, también los ha definido y los ha llevado hasta la posición en la que se encuentran. Siempre, en menor o mayor medida, han arrastrado consigo polémicas y debates. Rara es la ocasión en la que no están en el punto de mira de la prensa por la cantidad de violencia de sus títulos o la fuerte carga que hay en ellos de carácter sexual. También, gran parte de la comunidad de jugadores de PC sufren el hecho de que algunos de sus juegos nunca salen en dicha plataforma, o lo hacen bastante tiempo después de su estreno para consolas. Y además, siempre les rodea el eterno debate acerca de sus doblajes, porque sí, son excelentes, pero a muchos les gustaría poder oír las voces en el idioma de su país y no leer tanto subtítulo, cosa que entiendo. Y a la cual añado, por favor Rockstar, no los hagáis tan condenadamente pequeños, que ya bastante cuesta leerlos mientras intentas perseguir a alguien sin chocarte contra nada. Por último, estas semanas ha estado en boca de todos la noticia de que ha habido jornadas de trabajo para Red Dead Redemption 2 de más de 100 horas semanales. Quizá ha derivado de su filosofía de trabajo y su extremo detallismo, no lo sé. Pero en fin, este es un tema delicado y complejo con muchos factores a tener en cuenta y que, por desgracia, no solo es exclusivo de Rockstar. La tóxica práctica del crunch está por toda la industria y debería erradicarse. Por suerte, parece que gracias al revuelo levantado por el público, se está comenzando a crear conciencia entre los peces gordos, y eso ya es un buen paso en la dirección correcta. Bueno, y hasta aquí esta breve opinión. ¿Vosotros qué pensáis de Rockstar Games? ¿Os gustan sus juegos? Dejadme lo que queráis en los comentarios y compartid el vídeo si os ha gustado. Yo me quiero seguir esperando a que me llegue mi copia de Red Dead. Madre mía las ganas Es que le tengo Oh! Si! Es el juego Es el juego Eh? Si! No! 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 Que gato de gusto, hombre!